Hoy vengo a ti para dejar mis flores con la ilusión y la lealdad de mis amores son para ti con loco afán, con alegría vengo a ofrendarte el corazón y el alma mía vengo a ofrendarte el corazón y el alma mía Hoy vengo a ti para explicarte a solas ¿Cuál es mi amor, mi constante anhelo? Para besar tu boquita loca, para decirte lo que mi alma ansía para que sepas como te quiere el alma mía para que sepas como te adoro el alma mía Hoy vengo a ti para expresarte a solas ¿Cuál es mi amor, mi constante anhelo? Para besar tu boquita loca, para decirte lo que mi alma ansía para que sepas como te quiere el alma mía para que sepas como te adoro el alma mía para que sepas como te adoro el alma mía porque no mereme sans problemas Este es primero para el alma mía une Y